¡Mad Kronik! ¡Mad Kronik! ¡Mad Kronik! Aquí va a empezar el partido de Old Boys vs. Old Reds para Mad Kronik y arranca el partido con toda esta lluvia vamos que se puede Old Boys parte parte con la pelota que se puede No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Parece que había más cauta con todo el red en el palo 5 a 3 Ahora en el final y en el bolso ¿Es un poco? No ¡Vamos! 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 Fue el penal ¡Vamos! Ahí está la escuela Sólo fue su trabajo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Tiene una persona de adelante pero algo se puede ver ¡Vamos! 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 un sujeto adelante de la jugada aquí van a ser un esplante no, ya, nunca viene no es duro la segunda revolucionada no marches ya 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 ¡Vamos, vamos, llegamos! ¡Vamos, vamos! No tengo idea de qué sucedió, pero parece que hubo un accidente. Tratan de acercarme aquí, pero paro el partido. Una lesión, es que una lesión yo creo. ¡Vamos, que se puede! Y un acompañante aquí con el parado. ¡Vamos! 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 Lo he bomto, no es así. Son 40. Uy, viene la pelota a cerrar. ¡Me paro! Un rastro en la pelota. Lo va a tirar. No salió la pelota. Ahora viene para acá. Protegí la cámara. ¿Dónde está? Por la cámara. Cayó de aquí atrás parece. Cayó de aquí atrás. Pensé que estaba ahí buscando la pelota. Ahí salió la pelota. Ahí va la jugada. Sí, pero es que está protegiendo la cámara de la pelota. ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Vaya esta hueá de medidas! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a marcar más puntos, 5 puntos Ya tenía 3 por el primer Ahora va a marcar y finalizar ahí la jugada ¡Vamos! 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 pero lo llevan ahí no ¡Vamos al coel! ¡Vamos al coel! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. y el resto ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, déjeme decir eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Andrea! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, los coches! ¡Vamos, vamos, los coches! ¡Vamos, los coches! ¡Opa! ¡Siparado ahí! No lo hicieron. ¿Puedes bajar un poquito la altura del paraguas para capturar aquí los jugados? ¿Puedes bajar un poquito la altura del paraguas para capturar aquí los jugados? ¿Puedes bajar un poquito la altura del paraguas para capturar aquí los jugados? Después de un try de 5 puntos del boys, ahora vamos a ver si... ¡Bravo el gol! ¡Grande está! ¡Puedes bajar mucho, mucho la temperatura... Sí, mañana va a ser las 7 de julio. Estamos a punto de terminar el primer tiempo. De hecho, debería haber terminado hace rato el primer tiempo. Ahora vamos a pasar con esta jugada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Acabó los 7 puntos. Aquí se acabó el primer tiempo. Vamos al entretiempo Tiene el tiempo con Old Boys llevando la era entera Red Boys Tiene 3 puntos Y Old Boys 20 Y Old Boys 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 Y Old Boys